Bueno gente, ganó Instituto. Ganó Instituto 1 a 0 en el viaducto ante Arsenal y yo creo que con esto el equipo de Vilar, el Arce, acaba de sentenciar su descenso. ¿Por qué? Porque la última esperanza de Arsenal era que Instituto se cayera a pedazos para que dividiendo distinto baje en los promedios y que Arsenal empiece a ganar algunos partidos seguidos y dejar de ser el último de la tabla general. Lamentablemente eso no va a pasar. Arsenal jugó este partido clave muy mal. Muy mal desde hasta lo actitudinal. Porque yo te puedo entender, tuvo una chance con Londoño a los 12-13 minutos, una tapada de rojo, después no pudo definir bien en segunda instancia y el gol que le hace Instituto en un partido que no pasaba mucho, que no pasaba nada para ser honesto, de un tiro libre aislado se duerme en la marca Arsenal y queda solo en el borde del área chica Adrián Martínez para con un buen cabezazo meter el 1 a 0 para la gloria. Y a partir de ahí manejó bien el partido Instituto. Sin sobrarle nada, no fue un gran partido de la gloria, pero lo supo manejar. Arsenal que tiene mucho pánico para patear al arco, muchísimo, con Pons conduciendo en una jugada, en un contragolpe, Pons conduciendo una jugada 20 metros con la pelota sin decidir patear al arco, se quería meter adentro del área con pelota y todo. Y no es tan así, y no se puede. Después lo llevó a cortar un defensor de Instituto fácil. No hay confianza en Arsenal. Ya te da la sensación de un equipo que está derrotado, que se siente descendido. Como lo hizo a lo largo de casi todo el año, pero ya en este primer partido, que era una final, que era el partido que ganándolo, inclusive jugando de local, te daba esperanzas para lo que venía. No, lo pierde casi sin personalidad. Porque en el segundo tiempo, salvo el cabezazo de Pons que la rosa rojo y pega en el travesaño, después Arsenal no generó ninguna situación de gol. E Instituto, con muy poco, porque tampoco me gustó el partido de la gloria, no tuvo herramientas para liquidarlo, pero se dedicó a tratar de controlar el partido, que Arsenal no le llegue, ir pasando los minutos, cuando también explotaba la bronca de la gente de Arsenal, que en su momento empezó a cantar el que se vayan todos, sabiéndose también, muy frustrada la gente del Arce, que en un partido así el equipo no mostraba rebeldía. Un equipo que si mostraba está entregado. Entonces, cuando vos ves esa imagen faltando 13 fechas, 14, ya te preocupa y te da mucha bronca. Porque Arsenal da la imagen de ser un equipo que ya siente que no la va a poder revertir. Así que desde ese lado creo que es la mayor preocupación, porque Instituto le ganó bien con poco. Que también Instituto se va a tener, no se tiene que acomodar, no se tiene que creer que con esta victoria ya está, porque tiene que mejorar. No me gustó tampoco el partido. Poquito de Martínez más allá del gol, poquito de Watson en ataque y le faltó a Instituto. Porque el espacio estaba en el segundo tiempo para que la Gloria lo liquidara. No lo supo aprovechar, tampoco lo fue a buscar con convicción. Entonces, a veces cuando te dejas estar y dejas el partido solo 1-0, se puede pagar. Pero como Arsenal está en este momento tan choto, tan difícil, más allá de ese cabezazo de Pons, no tuvo el conjunto del viaducto. Nada más para buscar ese empate, al menos. Así que yo creo que Arsenal sentenció su descenso el día de hoy. Va a estar muy difícil, tiene que cambiar radicalmente para que lo pueda dar vuelta. En Instituto, un triunfo clave para engrosar el promedio. Pero no se tiene que dormir en los laureles, porque más allá de la victoria, la imagen que dio fue flojita. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció el partido. Si creen, como yo, que Arsenal ya está prácticamente descendido. Si le ven alguna chance a Instituto, yo creo que Instituto tiene que levantar, pero todavía tiene algún colchoncito de puntos para con los promedios estar tranquilo. Creo que una caída de Instituto sería la gran solución para todos los equipos que están ahí peleando el descenso de la tabla anual, porque no lo veo a Arsenal levantando en ese rubro, ni levantando en los promedios. Pero tampoco creo que Instituto esté tan mal como para perder varios partidos consecutivos. En esa zona es donde se define todos los descensos. Los leo, debatimos en los comentarios, y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.